El Felipe Pérez Graja es el presidente del Comité de Organización Mayor del 2010 dando su conferencia de prensa relacionada a los últimos acontecimientos e incidentes que han estado en la merilla pública. Vamos a escucharlo. Gracias por ver el video. ¿Solamente las que están en esta zona de Vía y Pina nada más? Sí, las de Vía y Pina nada más porque las de las otras no tienen acceso a asientos. Ah, que no tenemos nosotros voluntarios que no nos vayan a dejar pasar por la chapita que no tengamos chapita o algo. No, pues los voluntarios que tienen esto están trabajando allí, no tienen asientos. Ah, está bien, gracias. ¿Alguna solución que te haya llegado con relación al tiempo de espera de comida o de los atletas? En la Vía Centroamericana. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que se nos ha tomado medidas, ¿verdad? Ya en esa villa a estar tan cerca del área también administrativa de la Pécnica y en todas las zonas de transportación, pero obviamente estaba siendo utilizada por muchas personas que no necesariamente tienen que ver con eso. Entonces, lo que hicimos fue que al día de hoy solamente los atletas, el área médica y los voluntarios que están trabajando allí pueden comer en ese comedor y no depasarle 100 personas.